Esta canción se le dice a la misma mujer Y me le volví a poner de rodillas otra vez Así ¿Puedo? Salir el corazón sensible, lágrima fácil Alma tierna, transparente Cualquiera de ustedes de aquí podría hacer conmigo lo que quiera Soy más fácil que la tabla del uno Soy más fácil que respirar Le compuse a la mujer esta Gracias Pero ustedes van a dormir Mejor esa no porque luego me pongo a llorar Ah, así le dije, le dije Ya me acabé los cartones Tome tequila motores Que el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un salto de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve toda esa pared Ya destrocé corazones y el olvido Y el olvido no ha llegado a ti Y el olvido no ha llegado a ti Si es que viene un currón Que olvido El olvido no ha llegado a ti Y el olvido Se está haciendo tonto No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no Me extraño y te quiero Y con tu recuerdo Ya quedando en cero No llegue el olvido Se quedó dormido Y en relación No llegue el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no Te olvida Te extraño y te quiero Y con tu recuerdo Que quedando en cero No llegue el olvido Se quedó dormido Y en relación Me muero Ya me acabé Tus cartones Suscríbete ¡Suscríbete!